mostrando documentación que avala que no es verídica dicha denuncia. Autoridad ha descartado su renuncia a tiempo de desmentir que habría pedidos de reunión con Evo Morales. Quiero decir con todo cariño y solidar, es mentira que en ningún momento he mandado ni a segunda ni a terceras personas. Quiero que diga el compañero Evo qué persona es a quien he mandado con esa. Tienen que decirlo. De esta manera, Henry Nida, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, asegura que su persona en ningún momento habría enviado a Evo Morales un mensaje pidiendo una reunión privada, ni habría enviado a una tercera persona pidiendo dicha reunión, por lo que pidió a Morales de a conocer el nombre de la supuesta persona que habría intervenido bajo el nombre de Henry Nida. Mi persona, el 4 y el 5 de esa fecha, estuvo en COVID-19, donde demuestro mis pasajes y estoy retornando el 5 de marzo. En un segundo tema, Nina se refirió sobre este supuesto cobro que habría recibido 9 millones de denuncia que realizó semanas pasadas el diputado Héctor Arce, asegurando que la autoridad del ABC recibió este monto económico. Nina asegura que en dicha fecha se encontraba en cobija realizando una inspección, por lo que procedió a mostrar constancia de lo mismo. Otra de las mentiras que se me acusan por ese cobro, supuesto cobro, que yo nada tengo que ver con la segunda mentira. Por otra parte, el presidente del ABC hizo conocer que se instruyó a la unidad de transparencia si investigue supuestos hechos de corrupción en la institución, por lo que se procedió a convocar a todas las empresas constructoras para que se les consulte supuestos hechos de corrupción y quiénes o cómo se estarían realizando las extorsiones a nombre de Germina. Dicha reunión se llevó a cabo el pasado 13 de abril con la presencia del presidente del ABC. Y así mismo, a esa pregunta, intervención, le pedimos escritamente a la empresa si alguien, por ahí tenía miedo de decir públicamente, ¿no es verdad? Pero decíamos escritamente. Ahí nos responde, no has recibido ningún requerimiento de cobro o aporte voluntario para el pago de planillas de adjudicación de algún proyecto por parte de algún funcionario, el ABC, un tercero. Por otra parte, se va a conocer que se emitió un instructivo para que se proporcione toda la información necesaria para que se lleve adelante investigación al respecto y se pidió que se realice auditoría al proceso de contratación de la doble vía Sucre-Yamparaes, donde se concluyó que no existe ninguna irregularidad en el proceso de contratación. De esta manera, la autoridad aseguró que son totalmente falsas estas acusaciones que se dieron a conocer las últimas semanas y aseguró que mantendrán la imagen institucional y de su persona, con lo que se realizará una querella en contra de cualquier persona que realice actos ilícitos dentro de la ABC. Señor Héctor Arce, y quiero decirle con firmeza y sinceridad, usted ha ido amenazando a ministros y viceministros, no se va a hacer la burla de que es vivir. Usted tiene que probar mis acusaciones a mi persona y si no es así, tomaré yo mis acciones. Por otra parte, Nene instruyó que no solo se realice auditoría a este proyecto Sucre-Yamparaes, sino a todos los proyectos de contratación de la actual Administradora Boliviana de Carreteras y de las gestiones pasadas. No voy a denunciar, más bien voy a estar hasta que se esclarezca con los hechos de la verdad. Porque no tenemos por qué escaparnos. Asimismo, refiriéndose sobre una fotografía que se dio a conocer en medios digitales, donde se vería a un supuesto funcionario del ABC reunido en un hotel cobrando coimas, la autoridad del ABC aseguró que no reconoce en esta fotografía a ningún funcionario, pero que sin instruyó se realice una auditoría para evitar sus actualidades al respecto. Seguimos con más información, pues en el mar.